Shambhavi Mahamutra es un proceso milagroso porque en 21 minutos lo que te está haciendo es bastante increíble. Hice el programa de Shambhavi Ingeniería Interior completamiento el pasado enero. Te cambia completamente la vida. Ha transformado mi vida de muchas maneras, física, mental, emocionalmente. Todavía sigo sintiendo diferentes beneficios a lo largo de los días. El mayor es la alineación de mi columna vertebral. Antes de comenzar a hacer Shambhavi tenía artritis. Y desde que he estado practicando Shambhavi, han pasado tal vez dos años y medio, no he tenido ningún problema. Conforme hacía las prácticas de meditación una y otra vez, la ansiedad y la depresión se desvanecieron por completo. Mis relaciones son diferentes. Todo es solo por mí. No estoy reaccionando. Y sé que mi familia definitivamente aprecia eso también. Empecé a ver equilibrio emocional y mental y eso me permitió estar en una relación más saludable con mi prometida. Físicamente, ahora me siento en mi escritorio durante 12 horas al día y ya no necesito usar un corsé para la espalda. Siento que estoy corrigiendo mi postura a medida que avanza el día. Desde que hice este programa, me siento mucho más alegre sin tener la necesidad de usar una sustancia externa o un químico para producir eso. Y me siento mucho más enérgico dentro de mí, mucho más capaz en las actividades que hago a lo largo del día. Es difícil ponerle un precio a algo como eso, una inversión en alegría, una inversión en paz mental, una inversión en tu salud mental. Entonces, ¿qué es Shambhavi? La longevidad de algo, la competencia, la capacidad, el impacto, todo está determinado por lo buena que es su ingeniería. ¿Por qué crees que no pasa lo mismo contigo? ¿Qué tan buena es tu ingeniería? Determinará todos estos aspectos de tu vida también. Así que... Eso es lo significativo de ingeniería interior. Estamos viendo cómo hacer ingeniería. Al vivir la vida, el cuerpo recibe sus golpes. Tu estructura mental también recibe sus golpes, dependiendo de a lo que te enfrentas, qué tipo de situaciones atraviesas. Ocurren muchos tipos de aberraciones, tanto en el cuerpo como en la mente. Entonces, la idea es mantener tus energías de tal manera que sean proactivas para arreglar todas las aberraciones que suceden a diario. Dependiendo de cuán intensamente activo mantengas tu sistema de energía, en consecuencia los trabajos de reparación ocurren a ese ritmo. Así que... Todos los días tiene que haber trabajos de reparación. Porque esta es una máquina que se mantiene internamente. Entonces esa dimensión de energía dentro de ti, si se mantiene en un cierto nivel, no hay desgaste. Muy poco. Este es un aspecto de Shambhavi. Muchos de ustedes, estoy seguro de que han experimentado esto. Si... Si practicas a diario. Si eres de los de solo... El día de luna llena. Eso es otra cosa. Si practicas a diario. Verás... Que tu cuerpo y tu mente se recuperan de casi cualquier cosa. Muy rápidamente. Simplemente así. Simplemente porque... Tus energías de vida se mantienen de una manera efervescente con Shambhavi. Esta efervescencia también se traduce en la... Creación de un cierto tipo de... Química dentro del sistema. Está diseñada... Para crear... Un cierto nivel de placidez. Sin saber por qué. Mmm... La mayoría de la gente no puede cantar en el baño. Y a medida que te vuelves más alegre, también pierdes la vergüenza cada vez más. Sí. Incluso yo estoy dispuesto a cantar. No porque sepa de música. Simplemente porque he perdido la vergüenza. Porque... Cuando te sientes tan maravilloso dentro de ti... Lo que alguien piense de ti... No importa. Verás... Un hombre está borracho. A él no le importa lo que pienses de él. Esto es justo así, pero muy consciente también. Estás muy consciente, pero estás dichoso. Así que las opiniones de las otras personas no te importan. ¿Por qué esto es importante? Es... Cuando la opinión de todos es importante para ti, no puedes emplear tu propia inteligencia de manera efectiva. Alguien dice esto, alguien dice eso, alguien dice aquello... Debes escuchar todo eso, pero nunca debería determinar quién eres. Esta libertad de la Dashambhavi de manera efectiva, yo diría... En seis semanas de práctica comenzarás a sentir esto. Que... Las fuerzas externas están allí, pero realmente no determinan la dirección de tu curso de acción. Esto es muy importante para que cualquier ser humano realice. Su vida es muy importante. Que no sean sordos. Que no sean desconsiderados o indiferentes. Que escuchen. Pero... Tú vas de acuerdo con tu inteligencia. Es muy, muy importante. De lo contrario, seguirás cambiando de dirección en tu vida cada dos minutos. Y obviamente no llegarás a ninguna parte. No importa. Puedes ser talentoso, puedes ser capaz, puedes ser inteligente. Pero... Si... Sigues cambiando de dirección, no vas a llegar a ninguna parte. La sustancia kármica y la inteligencia de todo el mundo está afinada de cierta manera. Trabajará como una máquina en una dirección. Si quieres cambiar de dirección, debes cambiar conscientemente. No debes cambiar simplemente porque alguien está empujando para este lado, alguien está empujando para ese lado. Esta libertad, uno puede notarla claramente con Shambhavi Mahamudra. Porque esta libertad viene cuando la dimensión intermedia de lo que llamamos las cinco envolturas del cuerpo. El cuerpo físico, el cuerpo mental, y los otros dos, el cuerpo etérico y el cuerpo de dicha, que llevan una gran cantidad de información acerca de quién eres. Cuando el aspecto intermedio del prana maya kosha o el cuerpo energético está muy activo, todo lo que se almacena adentro no afecta a tu cuerpo y tu mente. No sabemos qué clase de saco de karma estás cargando ahora mismo. Pero lo importante es separarlo de tu actividad diaria. Separarlo de la forma en que eres ahora mismo. Este momento como eres está determinado por ti, no por la sustancia kármica que llevas. Si permites que eso decida, todo se vuelve compulsivo, todo se maneja desde otro lugar o en otras palabras. Tu pasado se repetirá, no te permitirá ningún futuro en la vida. Muchas personas son víctimas de esto, su pasado determinará siempre lo que harán mañana. No, lo que hagas mañana nunca debería estar determinado por lo que pasó ayer. Lo que hagas mañana debería ser adecuado para el mañana que veamos. Pero una vez que tu cuerpo energético no es lo suficientemente efervescente, entonces lo que está escrito viene en el fondo. Simplemente sigue traduciéndose en la realidad. No te permitirá ningún espacio para hacer tus propios cambios. Seguirá empujándote en una cierta dirección. Entonces Shambhavi Mahamutra es un proceso milagroso porque en 21 minutos lo que te hace es bastante increíble. Y sobre todo, es... Es más como... Realmente no tienes que hacer nada, solo tienes que mantener el espacio. Lo demás sucederá por sí mismo. La práctica no es realmente una práctica en ese sentido. Cuando digo no es realmente una práctica, hay otros tipos de prácticas que haces para construir el sistema a otro nivel. Esta práctica es más como una consagración. Una vez que estás consagrado, todo lo que tienes que hacer es mantener el lugar limpio. Eso es todo a diario. Solo límpialo un poco y manténlo. El resto sucederá. Y esto hace que la vida suceda sin esfuerzo y te lleva a la tranquilidad, porque una vez que las energías son así, lo que pretendes, lo que quieres, naturalmente comenzará a moverse hacia ti. Realmente no tienes que luchar con cada pequeña cosa. Te da la libertad de elegir hoy como quieres ser. No importa cómo hayas sido en los últimos diez años. Hoy te dará la libertad de elegir. Libertad significa... Bueno, casi cualquier cosa puedes controlarte. ¿Te has fijado? Así que si estás menos desequilibrado, a medida que pasa el tiempo, te afectan cada vez menos las cosas que te rodean. Tienes cada vez menos y menos gustos y aversiones fuertes a tu alrededor. La vida llega a la calma. La odio. Ahora no me puedo sentar aquí en calma. Ah, no importa, ella me odia, pero yo estoy bien. De acuerdo, si me odia, no voy a ir y decirle, te amo. Pero está bien. Si ella arde de odio, es su problema. Yo estoy bien. Esta libertad te la dará con la vida. Que las fuerzas externas no pueden definir quién eres. Y eso es muy, muy importante. Aprende a tomar el control de tu vida. No sabemos qué nos va a traer el año 2021 o el futuro. Sin duda, estoy segura de que habrá muchos desafíos por delante. Pero es cómo somos capaces de pasar por ellos. Tomar el control de cómo podemos pasar por esos desafíos. Lo que hace toda la diferencia. Y este programa definitivamente te enseñará cómo hacerlo. Y transformará tu vida. Tal como lo ha hecho conmigo. Si realmente quieres lograr un cambio, no solo en la vida, sino en el mundo, necesitas algo como esto. Porque no hay suficiente guía en el mundo como esta, que realmente te lleve a través de tu vida. Y también compensa por muchas de las cosas que no nos enseñaron en la escuela, en la universidad, al crecer, en la iglesia, donde sea. Siento como que esto realmente llena todos esos vacíos. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto es como un doctorado. Un doctorado. En la vida. Un doctorado en la vida. Un doctorado en la vida. Y vale la pena la inversión. Vale la pena la inversión. Por favor. Necesitas esto en tu vida. Mira mi sonrisa. Mira mi sonrisa. Yo no siempre sonreía así, ¿sabes? Yo estoy feliz durante una pandemia, chicos. Feliz, viviendo sola, durante una pandemia, alguien que sufre de ansiedad. Alguien que sufre de depresión. Alguien que estaba tomando medicamentos para la ansiedad. Y ahora no lo estoy. No lo estoy. Y estoy bien. Estoy en paz. Yo y… Este curso hizo eso. ¿Dónde más vas a encontrar eso? ¿Cómo puedes ponerle precio a eso? Quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Date este regalo. Y la cosa maravillosa es que… Es un regalo. Que es como… Como un regalo que se multiplica por su cuenta. Es una semilla que plantas y luego, cuando te das la vuelta, va a ser un bosque. Y yo solo… Solo te dejaré con eso. Y yo solo…